Lo más importante para este fin de semana santo en la comuna de Putaendo es la realización del ya tradicional vía cruces en vivo en el sector de Rinconada de Silva. La invitación la ha hecho el alcalde de esa comuna, Guillermo Reyes. Sí, mire, vamos a repetir una innovación que hicimos el año anterior respecto a la instalación de los módulos de los comerciantes. Porque antes los ubicábamos muy cerca del acceso al Cristo y obviamente eso genera una congestión, entorpece la circulación de las personas. Así que ya el año pasado los desplazamos desde la intersección de la calle que va al Cristo más hacia el oriente, más hacia el negro bueno por decirlo de alguna manera, más hacia la orilla. Y quedó muy bien, entonces este año vamos a hacer lo mismo y eso nos ayudó a disminuir la congestión. También hay un tema importante que tiene que ver con carabineros y los riesgos de accidentes carreteros. Putaendo se ha caracterizado por la sobrecongestión de vehículos y a veces la velocidad que le imprimen a los mismos subconductores de muchos accidentes de tránsito. Y obviamente si hay un fin de semana largo, no todos son los conductores observantes de no tomar alcohol, de qué sé yo, sino que muchos hacen asado porque fin de semana largo y habrá gente con alcohol en la sangre. Entonces lo que el carabineros va a hacer son controles carreteros aleatorios y no informados en un rato en un punto, en otro rato en otro, en fin. Así que vamos a tratar de bajar los riesgos en el tema de los accidentes de tránsito a través de controles de carreteras carabineras. Cada año el Vía Crucis en Rinconada llama la atención. Es una actividad que se repite por tradiciones donde congrega una gran cantidad de feligreses, no tan solo de Putaendo, sino que de gran parte del Valle de Aconcagua.